¿Qué es la soberanía de los recursos naturales? ¿Qué es la soberanía de los recursos naturales? ¿Qué es la soberanía de los recursos naturales? No es totalmente peruano, ocultan su nacionalidad. Necesitamos que el que va a gobernar muestre su familia también. Porque para confiar a la gran familia peruana también hay que ver cómo es su familia. Y eso creo que falta ver todavía. No se ha discutido el quién y tampoco se ha discutido el cómo, que es el plan de gobierno.